Música Muy buenos días amigos y amigas aquí en Canal 10 Televisión en el sur de Tenerife Hemos cambiado el viernes porque el compañero que les habla, copresentador, el segundo don Javier Abreu Copresentador, ya me quiere rebajar de grado Ha estado enfermito y bueno, Javier Abreu ha dicho, oye no puedes estar enfermo más, no puedes dejar de estar aquí hablando porque tengo mono Buenos días, buenas tardes y buenas noches ¿Y el mono qué mono decías tú? Es que chicos, que no puedes pegarte una semana diciendo que estás malo y mira que bien estás Porque si estás malo para venir aquí, también estás malo para ir a otro sitio Así que no me vale, no me vale No, 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 estoy muy disgustado, muy disgustado ¿El mono tuyo cuál es? Estar aquí en la tele alegando Ah, lo que te gusta, pero ¿qué mono estamos hablando? El mono de no salir por la tele Ah, bueno, no en la monachita La monachita ya descansó, ya descansó Pero en la laguna hay monachitas o hay monos? En la laguna hay gente, mono y monitos Y monísimos Que les gustan mucho las discotecas Las discotecas ¿Eh sí? Pero dicen que a ti te gustaba también mucho No, hay otros que les gustaba ser dueños o copropietarios Copropietarios de discotecas Pero a ti te gustaban mucho las discotecas, decías, ¿no? A mí me gustaban siempre las discotecas, ya no tengo edad Pero cuando era joven, claro que me gustaba la discoteca Yo iba los domingos por la tarde A una discoteca Sí, un matinee De cuatro a siete No sé quién es ese señor En la avenida de la latinidad Una discoteca que se llamaba El Plástico ¿El Plástico? Sí, y era para chiquillos No te vendían alcohol, claro Sí, Plástico tampoco No, 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 Plástico Bueno, luego ya tú hacías tus ruindades Pero eso tendría yo, pues Yo qué sé, catorce años ¿Y era socialista ya en ese momento? Siempre he sido socialista ¿Era en la discoteca también? Siempre En todas las facetas de la vida hay que ser ¿Viste algún discurso en la discoteca? No, no hay que pedir discurso hay que vivir y sentir como lo que dices que eres toda la vida no estar un día así y otro día no y del matinee pasaste de adulto y del matinee pasé al adulto y del adulto ya pasé a la jubilación y ahora estoy jubilado y retirado pero no diste ninguna charla no, 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 yo ahora salgo ya a cenar el cuadrilátero no fue una oh, el cuadrilátero, que bonito fue el cuadrilátero ahora ya no yo ahora ya salgo ya salgo un fuiquito y ya a las once a la cama a la cama, para con las perritas si, 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 los tres nos acostamos en la cama y el mono, pues por su casa a su casa pero hay gente que le gusta la discoteca como copropietario creo que te iba a decir y dejan deuda, fiados trastadas que hacen por la vida son políticos aspiran a ser políticos aspiran a ser políticos en la laguna en la laguna, pero ya hablaremos de eso otro día pero hay una causa judicial perdón hay muchas la causa de ser más importante del que relaciona con el cuadrilátero es la del señor el abogado Baristo, ¿no? no caso corredor no, no creo que sea la más importante no desde mi punto de vista, no tú dices para ti la más importante por lo que te he escuchado es una que está en un juzgado de la laguna durmiendo el sueño de los monos perdón, de los gustos que es la de las escuchas y lo de la huelga yo creo que vamos a ver los políticos podemos decir locuras y se los va el bifo más de la cuenta muchas veces como los periodistas y como cualquier otro ser humano pero cuando hay estamentos públicos digamos como la Guardia Civil o toda una institución como la Guardia Civil que hace unas escuchas y hace una investigación y eso no se sabe por qué estar durmiendo el sueño de los injustos o de los justos para algún creo que es la más importante porque no es lo mismo que tú lo digas o que lo diga yo contábamos antes un asunto parecido fuera de cámara con papeles y en este caso no solo papeles sino escuchas de la Guardia Civil transcripciones literales de la Guardia Civil entonces tú dices madre de Dios que me asusto con lo que estoy escuchando bueno pues eso el gran público no lo conoce y no lo conoce porque algunos están empeñados en que esa causa duerma caduque en los tribunales en los juzgados en este caso ¿a ti te gustan las causas solidarias? depende de qué tipo de causas solidarias ¿la de Brito Arceo por ejemplo? la de Brito Arceo no la conozco ¿te gusta? no, no que no la conozco no puedo opinar de algo que no conozco bueno hay que salir en el diario aviso Vitor Arceo es el señor que fue concejal árbitro y concejal del PP en Santa Cruz y estuvo en Gran Hermano sí que hizo una ah bueno si te refieres a la última etapa que se ha conocido pues me duele que pasen esas cosas me duele que hay gente que lo esté pasando mal claro y que lo hayan perdido todo y claro tú sabes que independientemente de la ideología las personas tenemos que ser personas nada más salir del diario aviso con el compañero Rafael Luzardo gran trabajo que estaba muy mal que estaba fatal y bueno al mes y pico ya estaba anunciándose en una empresa de recobro de deuda de repara tu deuda sí a mí me sorprende ¿por? no sé o sea tú no sé pero no sé no te he entendido lo que me quiere decir vamos a ver él está tiene que pagar lo van a desahuciar y tiene que pagar un año sí tenía una situación complicada salió al poco tiempo ya estaba haciendo un anuncio en toda en el territorio nacional de una empresa de reconciliar tu deuda que repara tu deuda sorprendente él haciendo el anuncio sí él ah vale 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 sorprende bueno pues de alguna manera tendrá que buscarse la vida digo yo vale perfecto pero es que además no me parece mal esta semana tiene una causa judicial bueno si estaba en la situación en la que estaba no 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 una causa judicial como agresor como agresor no como víctima sí daremos detalles de eso solo anunciarte que hay una causa judicial que hemos sabido no pues me decepciona como persona como ser humano porque mucha gente de Tenerife sin saber nada ha apoyado ha apoyado lo ha respaldado en exclusiva y nos tocó el corazón en exclusivo juez tendremos detalles de esta causa judicial que he conocido que hay unos pequeños detalles donde se le acusa de varios delitos bueno a mí me tocó el corazón cuando lo vi hace unas semanas en el diario de Dios y a la gente que está yo creo que a la mayoría de la gente y la gente que está en la causa judicial no le tocó el corazón está angustiado es que no lo conozco bueno pero yo te digo que sí que es una cosa interesante es una apropiación vale pues hasta entonces me callo pero por eso yo el plan lo único que quería aportarte en esto es a mí me tocó el corazón supongo que como mucha gente si ahora vienes eso es el punto que quería hacer si ahora vienes y aportas una cosa nueva pues claro evidentemente pues nada en canal 10 estén pendientes el próximo jueves con la guadaña don Javier Abreu las aventuras y desventuras de Brito Arceo que a pesar de lo que dicen en los periódicos en los medios y su situación terrorífica sigue siendo administrador de una una promotora inmobiliaria sigue siendo administrador único la empresa no está en quiebra ni tiene cierre o sea no me cuadra pero bueno me está dejando a dos velas si claro a ver si yo dice bueno este señor sale así llegando y tal y sigue siendo administrador único de una empresa de una promotora inmobiliaria que no tiene cierre de registrar ni sigue activa y me sorprende pero bueno no sé si la empresa también está en el tiene un concurso de acreedores no sé pero a lo más puede tener un concurso de acreedores pero tiene una empresa y vamos estás tirando los voladores y no sé por dónde va la procesión simplemente decir que no se crean todo lo que salga que hay yo me lo creí pero por eso me estoy quedando parte de difusión también te creíste el anuncio de Fernando Clavijo de presentar una enmienda a los presupuestos anuales del Estado por parte de la coalición canaria si creo que la vas a hacer estás de acuerdo estás en contra no yo creo que hay que hacerlo yo creo que hay que hacerlo son injustos los presupuestos de Madrid con Canarias yo no sé si son injustos porque no soy un experto en haberme los estudiado en profundidad los detalles que yo conozco me parece que no es correcto el tratamiento que el gobierno ha dado al archipiélago con respecto al REF y yo creo que lo que hay que hacer es respetarlo lo acordado y lo planificado en el estatuto hay que aplicarlo aquí y en cualquier otra comunidad como es lógico sino no haberlo aprobado ¿y en coalición canaria por qué no enmendó los presupuestos del PP que siempre han sido peores que los de ahora con Canarias pregunto yo porque se supone que eran aliados que era buen rollito se supone que el estatuto no estaba aprobado ahora con el nuevo estatuto tenemos más derechos entiendo que va por esa línea pero vamos todo lo que venga bien para Canarias todo lo que se reivindique para Canarias yo no me voy a oponer me parece absurdo quienes si tú reclamas para Canarias oye Feli se pone todos los días a decir denme 5 millones para Canarias y yo me voy a oponer porque el mío está en Madrid o porque el otro no está pero si estás pidiendo 10 millones para Canarias o 5 y es bueno eso para nuestra tierra pidámoslo todo tú no sabes que los presupuestos de la comunidad autónoma el 74% está sin ejecutar esa es otra cuestión además de sin ejecutar casi el 75% de los fondos son estatales son estatales y el 20 y pico es la comunidad autónoma que yo veo a unas personas reclamando más derechos para Canarias yo me sumo a esos derechos ¿y la ejecución? me dejas explicarme a mí tú quieres ir 10 pasos por delante eso es mi trabajo no, no, no es tu trabajo no, no estamos aquí para no, no estamos para compartir vamos a ver si te puedo convencer compartir como los whatsapps que se comparte mucho que te calles un rato bueno escuchame vamos a ver si tú reivindicas 10 millones para Canarias para cosas buenas yo me sumo si cuando vienen gastas 3 es imposible contigo no, no imposible no la inteligencia de las personas y sobre todo los que intentan hacer oposición con eso se equivocan tú reivindicas y luego tu papel es sumarte a la reivindicación de lo que están pidiendo para Canarias otra cuestión otra cuestión diferente muy diferente es que el que está reivindicando le tienes que exigir que cumpla y que gaste el 100% de lo que se ha acordado que luego Clavijo su gobierno no cumple y tienen que devolver dinero pones la cara colorada pero le intentas poner la cara colorada a Clavijo porque no gasta el dinero y también te niegas a que venga más dinero esto es loco yo quiero que venga mucho dinero para Canarias y supongo que los de Murcia o los de Andalucía también querrán lo mismo para ellos en consecuencia cuando venga exige que lo gasten que no lo gastan dale una cuerada verbal me refiero no se te vaya a ocurrir levantarle la mano ¿con quién te estás escribiendo ahora? no quiero comentarte una cosa interesante después no vamos a reír mucho ¿y la tienes que sacar del móvil? sí, del día bueno ¿ves a entender lo que te estoy diciendo? se lo ponen a una cosa y a otra sí, bueno coleccionamos una enmienda de la autoridad de las cuentas estatales y no sé cuánto Clavijo rechaza de manera rotunda la figura del relator que no se manifiestan en Colón renunciar los presupuestos en el Estado respetan el fuero canario es hipotecar canarias 30 años más ¿pero que me estás leyendo todo a la vez? todo a la vez a ver Clavijo ¿tú crees que es hipoteca canaria? ¿quieres soltar el móvil y hablar entre nosotros? no, no pero espera un momento quiero leerte una cosa que está divertida que sueltes el móvil que luego ya lo hablamos no, no me voy a soltar el móvil ¿qué pasa? que no tienes memoria para hablar de memoria yo nunca llevo papeles yo tampoco pues entonces suelta el móvil demonio pero esto que es un programa de cojo el móvil y leo lo que ponen en el móvil exactamente pues menudo menudo profesionales estamos en esto menudo periodista que sueltes el móvil ya está vamos a leer aquí muchachos ¿qué tienes que leer? ¿que no tienes memoria? ¿o qué? no, ninguna tienes que ir al móvil esto sí porque es una cosa que me interesa mucho bueno, pues nada la audiencia está la pendiente señoras y señores ustedes de que Feli coja el móvil y les relate lo que se ha contado en el móvil lo que yo quiero saber son tus opiniones no lo que han dicho los demás pero yo no quiero opinar quiero informar informar pues informa pero no te dañeñeñe tú eres opinador profesional no, tú eres el relator oficial exacto el relator del conflicto de Canarias claro tú eres el relator oficial está de acuerdo con la posición de coalición canaria en la manifestación que ha convocado pues ve, ciudadanos contra iVox ¿me vas a hacer 200 preguntas a la vez? ¿vas a lanzar toda la metralleta que tienes dentro? eso, una relájate no, primero ¿estás de acuerdo con la posición de coalición canaria en la manifestación en Madrid? sí, estoy de acuerdo muy bien yo tampoco voy a ir señores, Javier Abreu está cada vez más cercano a coalición canaria sí, bueno cada vez más cercano cada vez más cercano la demagogia es cada vez más grande desde que dijiste que Clavio es un tío yachi ya estoy nervioso ay, Dios mío lo que tú no tienes que aguantar deja, voy a ponerme cómodo que las enmiendas estatales la enmienda todavía está de acuerdo ¿no? de coalición canaria no, yo no conozco la enmienda ya tenemos dos posiciones no, son dos cosas diferentes no haga demagogia conmigo que me calienta no, no está de acuerdo la primera pregunta fue ¿estás de acuerdo con que haga una enmienda? sí la segunda ¿estás de acuerdo con la enmienda? no la conozco está bueno oiga, usted haga una enmienda está de acuerdo con la manifestación sí bueno, esto es una a ver, ¿qué es una enmienda? para que nos entendamos o sea, una enmienda usted del presupuesto y eso que va a significar en teoría es que va a venir más dinero para Canarias sí ahora quiero saber en qué consiste la enmienda ahora quiero ir al fondo vale el hecho haga la enmienda sí ahora, cuénteme el fondo porque a lo mejor la enmienda es para que le den dinero a los ricos y yo no estoy de acuerdo ahora, si es para arreglar carreteras para arreglar un hospital para hacer una guardería sí estoy de acuerdo y lo reivindico yo también claro que sí ahora, dígame usted ¿para qué es? vale porque muchas de esas enmiendas es que aquí muchas veces siempre está la costumbre de decir no, no, me opongo me opongo porque lo hace coalición y me opongo no, no yo digo que sí haga usted la enmienda ahora vamos a la letra chiquitita el título estoy de acuerdo enmendar vale la letra chiquitita la enmienda es para mi amigo para mi tío para mi sobrino no la enmienda es para hacer guardería hospitales y tal sí estoy de acuerdo son cosas diferentes y con la si todo lo que venga para nuestro pueblo yo estoy de acuerdo para el pueblo para la gente para hacer cosas buenas ahora, las cosas que vengan para que tú quieras hacer enmiendas para cuatro amigotes no y no ir a la manifestación de coalición sí estoy de acuerdo no ir a la manifestación que ha convocado el PP Ciudadanos y Vox yo creo que es un error por parte del PP y de Ciudadanos sumarse nuevamente después de lo que han hecho en Andalucía a la historia del Vox yo creo que no hay que crear manifestaciones no hay que hacerlas por este hecho creo firmemente que es un error y un enfrentamiento buscar enfrentamientos entre españoles innecesarios y creo que el PP vuelve otra vez a intentar sacar a la gente a la calle para crear una crispación España se rompe España se divide no en España se va a cumplir la ley sí o sí y en España tenemos que hacer cumplir la ley entre todos y otra cosa completamente diferente es lo que va pretendido lo que quería Pedro Sánchez lo que quiere de un relator los partidos se deben de reunir sí en dos instituciones que deben de reunirse oficialmente en el Parlamento de Cataluña y en el Congreso de los Diputados a partir de ahí si usted quiere hacer una mesa de partidos para resolver asuntos o para encaminar asuntos háganlo discretamente callados la boca lleguen al acuerdo y cuando tengan el acuerdo entre todas las fuerzas políticas lo comunican a la ciudadanía porque si ustedes quieren nombrar un relator desde el día de hoy primero es improcedente es inmoral y no es ético y tercero ustedes están saltando las instituciones si es para buscar un acuerdo de convivencia hagan el acuerdo como se hacía en otras épocas callados la boca y cuando tengan el acuerdo nos lo presentan a todos y ya diremos todos si estamos de acuerdo o no porque lo que tenga que pasar tanto en Cataluña como en España lo debemos decidir entre todos entre todos ellos tienen la responsabilidad desde mi punto de vista de buscar los acuerdos y los consensos en dos sitios en el Parlamento y en el Congreso de los Diputados en el Parlamento de Cataluña y en el Congreso de los Diputados si no son capaces pues háganlo discretamente y luego lo presentan oficialmente ahora no vamos a nombrar un relator y no sé qué y no sé cuánto eso está fuera de lugar está fuera de sitio no tiene sentido ninguno hace unos días te has pronunciado sobre el tema de Venezuela y luego tú aquí fuera del Congreso y fuera del Parlamento quieres montar unas reuniones con un señor que no se sabe ni quién es ni pa' qué ni cómo ni nada para darle un carácter nacional e internacional a un problema que simplemente consiste en aplicar la ley y el día que queramos cambiar la ley la cambiamos entre todos no una parte sola sino entre todos es lo razonable tú vas a comprar el libro de Vero Sán que va a dar la resistencia no ¿por qué? porque voy a comprarme de Alfonso Guerra ¿el Alfonso Guerra? la España en la que creo creo que se titula ¿no? ¿ah sí? sí, sí tú ahora también estás en la oposición yo siempre he sido guerrista siempre he estado muy cercano de Alfonso Guerra en sus planteamientos ¿tú eres de la corriente de guerrista en el partido? yo era de la corriente no, no estaba apuntado ni inscrito ni nada pero sí comulgaba toda la vida con las posiciones de Alfonso Guerra ¿y Luis Juan Guerra también? no, no de Juan Guerra nunca jamás eso fue un sinvergüenza ¿eso no? no, no ese señor fue un sinvergüenza el otro es un señor referente del socialismo democrático ¿era? es un referente del socialismo democrático es para mí es ah bueno porque es guerrista sí, sí, sí ¿reconoces tu guerrismo? no, reconozco mi afinidad yo el guerrismo como concepto y Mónica Martín de seguidista no existe ¿es guerrista o sanchista? no lo sé lo desconozco ¿desconozco? no estoy en eso no estoy ni eso es el pasado ¿y Luis Geray? eso es el pasado ¿también es el pasado? en la discoteca ¿en la discoteca? en la discoteca ¿y de Disco Now? en el Disco Now el centro comercial Al Campo Al Campo Al Campo very, very good Al Campo ¿hay la discoteca ahí no? Al Campo Al Campo ya está la semana que viene hago como tú la semana que viene hablamos muy bien así mismo ¿me estás copiando? sí ¿me estás señalando? sí pues yo también ya está bueno, Al Campo ¿vamos al Campo o no? no hoy no no, hoy no la semana que viene de noche la semana que viene night in the night together bueno, ¿tienes algo más que contarme? no, no, sí pero hay muchas cosas que contarme ¿estás de acuerdo con lo del relator tú? no ¿no? ¿y con la manifestación? tampoco ¿con las enmiendas? tampoco ¿entonces con qué estás de acuerdo tú? con nada ¿con nada? exacto estoy en una posición de anarquista ya se lo dije cuando te conviene opinas cuando no te conviene no opinas exactamente es un privilegio que tienen los ciudadanos ¿no? sí, sí, opinar me lo vas a quitar no, no usted es un ciudadano igual que yo es que como hiciste guerrista te tengo miedo porque los guerristos eran muy disciplinados muy estalinistas no, no, no para nada no eran así como muy a mí me gustan las personas que piensan que pueden discutir y que argumentan las cosas ¿no era bien dicta el presidente de Extremadura que se pone a criticar siempre al Partido Socialista? no, no, no yo no creo que en esas cosas de criticar y barra creo que estamos en un momento en la vida en la que si yo discrepo de ti es que te estoy criticando no, no nosotros podemos compartir de hecho tú y yo compartimos un montón de cosas y otras no no tenemos por qué compartir todo si yo no quiero que tú seas mi gemelo mi mellizo eso es absurdo ¿alma gemela no te gusta? no, no, no en este sentido no en el sentido de que todos debemos decir lo mismo ¿tú eres alma gemela Santiago Pérez? yo soy una alma gemela del mundo del universo ay que bonito y tengo mis aciertos y tengo mis aciertos y tengo mis aciertos y tengo mis aciertos y alma del mundo que bonito parece griego aunque no me dejas hablar con perdón tengo mis aciertos y mis errores como todo el mundo no me gustan las personas que son robot que todos piensan lo mismo que todos actúan lo mismo un partido político que uno habla y los demás ejecutan no me gusta pero por ejemplo para José Alberto tú y Santiago Pérez son almas gemelas no no, no Santiago y yo no somos almas gemelas nunca lo hemos conocido parece ni lo parecemos ni de lejos él tiene sus criterios yo tengo los míos en muchas cosas coincidimos coincidimos mira yo creo que coincido con Santiago en los valores pero no en la estrategia ¿no considera la estrategia de Santiago Pérez equivocada? no, no considero que a lo mejor la mía está equivocada ¿y la de él no? pues la de él puede ser acertada no lo sé es que no, no ¿estás de acuerdo? las estrategias no coincidimos los valores sí que es lo más importante entonces tú puedes coincidir en un partido en la mayoría de las cosas pero hay una persona hay una persona en el mundo alguno que yo conozca no pero a lo mejor hay alguna persona en el mundo que todo lo que diga su partido es don más de fe no eso es eso es de Sorullo oye ¿se puede compartir con Pedro Sánchez unas cosas y otras no? yo comparto y me alegro de Pedro Sánchez la sanidad universal el salario mínimo y 20 cosas más lo de Cataluña no lo comparto me parece una deslealtad absoluta desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista orgánico del propio PSOE porque no ha reunido a ningún órgano del PSOE para decidir esa posición y esa estrategia y los partidos y el gobierno no pueden ser solo una persona porque las personas no podemos equivocar en cambio cuando tú convocas a un montón de gente y debaten discuten pues podemos llegar ¿te presentarían una enmienda todavía a los presupuestos de la Laguna? no no ¿por qué? porque no se van a presentar ¿no? no ¡ay qué bonito! no puedes presentar una enmienda a algo que no se va a presentar ¿y por qué? eso es un fracaso hombre es que mira si tú estás en la oposición y le votas a favor de los presupuestos es que compartes la línea magistral del gobierno exacto los presupuestos pueden ser buenos malos o muy malos y en el caso de la Laguna han venido siendo muy tramposos ni siquiera de las tres posiciones sino muy tramposos ahora nos encontraremos con los presupuestos del Cabildo de Tenerife y después de todo lo que yo he oído algunos en ruedas de prensa y demás diciendo que Carlos Alonso les ha traicionado o les ha engañado a ver que van a votar ¿no? si tú crees que los presupuestos son buenos votales a favor si crees que son regulares vota ponte una abstención si crees que son malos enmiendalos pero si crees que son un engaño dile que se los lleve son tramposos efectivamente la mayoría de los presupuestos que se hacen en muchas instituciones canarias son tramposos por una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que al final ¿la secretaria del ayuntamiento es abogada del alcalde o la secretaria del ayuntamiento? yo considero que la secretaria actual como otros que han pasado por allí juega el papel que quiere el alcalde y no el papel que requiere la administración pública es lo que yo creo y lo que yo creo lo puedo defender aquí y en Pekín yo creo que los funcionarios no deben de ser ni posicionarse con ningún partido que sus actos y sus comentarios y sus escritos deben de ser siempre rigurosos y exactos conforme a la ley y a continuación intentar por todos los medios posibles no introducir en sus argumentos escritos consideraciones personales y todos sus actos deben de ser reglados reglados porque está casi todo reglado si la secretaria quiere jugar al ritmo que marca el alcalde es su problema pero no nos implica a los demás ¿no? que tenemos derecho a decir que el papel de un funcionario o de otro es malo ¿qué haces mirando otra vez el móvil? bueno vamos a hablar de Santa Úrsula Santa Úrsula hay un juicio ahora en Santa Cruz donde está la ex alcaldesa Milagro León y un ex y el socialista Víctor Luis Barroso que fue concejal teniente de alcaldes tú estabas en el partido en ese momento estaban en Santa Úrsula un chico venía de la zona del puerto Víctor Barroso lo conoces ¿no? yo solo conozco la actitud de la ex alcaldesa ¿cómo? si se está juzgando espera la sentencia ¿no? digo yo bueno ya que se está juzgando ya se habló un montón de tiempo de ello pero yo lo que sí me acuerdo de esa señora es la actitud ¿tú te acuerdas cuando esa señora cogió unas bolsitas con caquita excremento y se la tiró y se la tiró a un vecino a la pared y salió corriendo en un coche y se la tiró a la policía local más lo de la la estatal que le hizo la alcaldesa en la campaña electoral pero es que esto de coger la caquita meterla en una bolsita que aparte de asqueroso y repugnante ir a tirársela a un vecino me parece pero sigue ahí y fue senadora y además a pesar de la acusación la nombraron en el consejo de administración de la administración portuaria por parte del PP de Rajoy la nombraron y estuvo ahí hasta que llegó Aurelio Aureo cobrando las dietas pero los dos acusados uno por otro ella fue senadora senadora del reino de España y con los pañales los pañales los pañales donde puso los pañales donde puso la caquita la metió en la bolsita y ¡pam! al vecino y además con una vecina una chica del PP le tiraba un jeep y bueno fue denunciada además ya la cosa escatológica el abogado de la acusación particular dice que la ex alcaldesa con el teniente alcalde con el que pactó que le dio el gobierno socialista ¿quién es la acusación particular? Octavio Hernández que es un chico que estuvo en Los Verdes ¿no? el abogado de la acusación dice que de decir en este caso como una trama de falsos autónomos con una arbitrariedad grosera en la que si no las actividades advertencias de la legalidad de los técnicos y se usa una empresa a pantalla recuerden que Milagros Luín ha estado tres años en ir a los plenos y ha ido hasta el último apareció en Santa Úrsula en el último pleno respecto a la arbitrariedad de las contrataciones y la abogada de la acusación Diego que ha quedado acreditado que se contrató un periodista que no es periodista a un informático que no es informático un arquitecto sin título homologado o un pedagogo para ser psicólogo aquí no hay ningún problema no hay ningún problema Javier contrata a un arquitecto que no tiene título de arquitecto ¿dónde se ha visto eso? o sea impresionante o sea contratas a un arquitecto sin que sea arquitecto y le pagas como arquitecto y no es arquitecto y ayer el interventor el secretario decían que como los expedientes formalmente estaban bien ellos no iban a hacer nada ¿cómo se puede decir eso en un tribunal un interventor un ex interventor o un secretario sabiendo lo que están viendo que dicen como estaba bien hecho el expediente no iban a hacer absolutamente nada yo de verdad que tú digas que un ayuntamiento como Santa Úrsula 17.000 habitantes los vecinos de Santa Úrsula se merecen que hayan contratado a un arquitecto que no es arquitecto para que ejerse de arquitecto ¿y dónde estamos? ¿y dónde estamos? ¿en qué país estamos? un periodista que no es periodista que además tenía una vinculación con otro periodista que era su tío amigo íntimo del padre de la alcaldesa y de la alcaldesa dos minutos para la publicidad Javier si tú estás en la entidad de alguna y te llega alguien y te dice oye contratas al colega este que es arquitecto y no lo es ¿tú qué harías? volvemos en cinco minutos no, no eso tienes que responder te quedan dos minutos cinco minutos no, no Javi 5 minutos 5 minutos y estamos aquí respóndeme cinco minutos no, no no se vayan volvemos ¿esto qué es? ¿co-presentador? no, no, no tienes que responder sí o no co-presentador cinco bueno, venga seguimos en Canal 10 Televisión la televisión del sur y en el norte también 30 y 33 30 en el norte 33 en el sur gracias a esa maravillosa mano de Sandro Pérgola el director el jefe supremo perdón, el jefe supremo no jefe el jefe supremo de Jorge Suárez Jorge Suárez es el jefe supremo ten cuidado amigo tuyo amigo mío y tuyo bueno, no creas no creas Jorge Suárez es un buen chico una buena persona no, no sé yo hombre, lleva un montón de tiempo en los medios no sé yo ¿estaba yo fijándome? ¿en qué? ¿en el suéter? sí ¿te gusta? bonito sí bueno quedamos bien en la tele, ¿no? de hecho, aquí te lo dices precioso encarnada sí, como guerra encarnada como Alfonso Guerra encarnada nunca mejor dicho bueno ahí viene mi líder ¿tu líder quién es? aquel que lleva aquello colgando ah, Julio Ramos otro gran máquina aquí este, la alega demasiado por la radio exactamente las abejas lo tienen loco ¿eh? las abejas lo tienen loco alega y alega por la radio pero bueno, no me ha respondido lo del arquitecto ¿qué? ¿qué quiere que te responda? lo de Santa Úrsula que si contratas a un arquitecto que no es arquitecto mira, una cosa que se está juzgando yo no me he visto el expediente me gustaría esperar a conocer la sentencia para ver lo que dice sí hasta entonces yo no conozco pero eso es un hipotético lo único que conozco de ese asunto que me parece lo más casquiano que yo he visto es cuando la señora cogió aquel pañal con su caquita pero eso no está en esta causa lo metió en la bolsa y lo estampó contra la pero eso no está en la causa eso fue una denuncia en la policía bueno, pero es lo más casquiano que yo he escuchado que he visto en política en esta tierra lo saqué yo en exclusiva en día de televisión es una cosa que yo no no lo contaste no, no, que no es que no tú me viste en aquel momento sí, que no me entra en la cabeza que toda una senadora y alcaldesa hubiera hecho eso que no me entra pero estaba hablando una persona que es candidata que la han puesto de candidata ¿a dónde? en Santa Úrsula ¿otra vez? otra vez que en el Partido Popular López, ¿qué pasa? López López no está López, Alfonso ¿qué pasa? ¿cómo? ¿y a Sierra Antona? ¿qué le pasa a los dos? y el genio sobrehumano el genio divino el Dios encarnado ¿quién? en el Partido Popular ¿alarcó? ¡no! ¿alarcó es Dios? el coordinador de la campaña ¿quién? el pibe de Ofra ah, pero no lo quieren en Santa Cruz el pibe de Ofra esa gran máquina lo quieren para trabajar lo quieren para trabajar ¿para qué? para trabajar ¿sabes quién es? ¿de quién te hablas? sí ¿de quién? del pibe de Ofra sí y Ángel Llano muy bien claro, lo quieren nada más que para trabajar Ángel Llano ese gran líder no lo quieren para cargo público no lo quieren para para cargo público no, porque el otro día iba abrazado con Antona en Santa Cruz y le decía a la gente Ángelito le daban la mano Antona se impresionó eran cuatro nada más que habían que él mandó allí exacto que lo mandó y Antona ¡ay! este es el hombre este es el hombre pero no lo quieren para Santa Cruz ¿sabes por qué? no porque tienen miedo de que ganen tú sabes que una vez hace muchos años porque como soy viejo el PP no quiere a candidatos que ganen elecciones exacto quieren a candidatos que busquen votos para pactar después de la elección escúchame hace un montón de tiempo una chica que estuvo en el PP denunció a Angelianos por algunas cosas raras que hizo en el ordenador porque si están páginas inapropiadas si no tienes la denuncia no estoy diciendo otras cosas te ha divertido no tienes la denuncia tú tienes la denuncia estuvo en se publicó ¿tienes la denuncia? se publicó la maldita meroteca como dice Ana Pastor la sexta periodismo de calidad la sexta del sur periodismo de calidad ¿cuál? el de Ana Pastor el mío no yo que no sé cada uno se siente aludido a ver tú eres relator yo no sigo en este programa con este señor ¿por qué? porque me estás insultando no te estoy insultando yo estoy diciendo que una denuncia en los medios de comunicación y tú dices que no yo no la he visto ¿la tienes? ¿la tienes? ¿la tengo en los medios de comunicación? yo no la tengo yo tengo el recorte ¿pero entonces para qué me preguntas a mí de algo que yo no tengo? ¿para qué dicen que no es periodismo de calidad? de algo que estoy haciendo yo pero el mismo de calidad es el de Ana Pastor he dicho es igual ah tú eres igual que Ana Pastor pero además Ana Pastor tuvo un fiturio no encontró a Arturo de San Miguel ¿quién es Arturo? el alcalde de San Miguel Ana Pastor estuvo allí buscando la sexta y tal oye el alcalde de San Miguel está y decía ¿quién es ese? ¿tú sabes cómo habla? Arturo ¿pero quién es Arturo? ¿pero tú sabes cómo habla él? ese es un actor no Arturo es el de San Miguel el alcalde ¿sabes cómo habla él? ¿quién? ¿arturo? ¿le preguntas algo a Arturo? no, no yo voy a ser de Arturo tú pregúntame algo Arturo ¿qué hora es? no sé pregúntame 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 hazme una entrevista este es el alcalde de San Miguel que echa de comer aparte Arturo ¿dónde está tu municipio? para allá para el sur ¿cuántos conceales en el ayuntamiento? unos cuantos ¿tienes plan general? ni falta que me hace ese es Arturo ese es Arturo Arturo San Miguel cuando hablo contigo en vez de mirar a ti yo soy un vecino oye si soy vecino mi licencia yo soy un vecino con mi licencia Arturo no sé ah no sabes no sé ahí está si me la diste tú ahí está me la diste tú no sé si tú me la diste no sé yo no sé ah pero ahora no me vas no me vas a arreglar este asunto estoy colgado con una barata yo soy alcalde y ya está y me enfado ¿ah sí? no quiero saber nada soy alcalde ¿cómo te va con Valentín? Valentín me quiere quitar el puesto es que es tu primo por eso mismo me quiere quitar el puesto es que tenemos algún alcalde maravilloso que es una cosa divina no se preocupa por el futuro del municipio no va a CITUR no habla de los grandes proyectos de un municipio como San Miguel no le preocupa nada pero nada absolutamente nada de la playa lleva hablando ni se sabe ¿y dónde está la playa? ¿la playa? ¿a quién le pregunta? Arturo ¿dónde está la playa? ¿pa' va? esto me gustó esto me gustó ¿te gustó? espera que voy a hacer Arturo ¿te va? ¿te gustó Arturo? me pregunto me pregunto ¿por qué partido vas a ir a breve? perdón ¿San Miguel? Arturo me iba a confundir yo Arturo ¿vas a repetir por la división canaria? estoy amulado chiquito personaje todo amulado tú lo has visto en algún medio nunca sale se duerme creo pero yo sí lo he visto comiendo cerca de donde yo he estado ¿ah sí? y vienen allí políticos y tal y el presidente del cabildo le dijo Arturo y tal arréglame esto y tal soy Carlito el cara estreñido y Arturo no sé no estoy enfadado ¿no? se enfada ¿se enfada? ¿se enfada? ¿comer sí come? y comer sí pero bien pero así empurrado 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 ¿y él sabe algo de las abejas? no está empurrado está empurrado está empurrado y amulado 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 ¿se amula? no hace falta ahí ya están trabajando gente por él hay un consejero y todo que le gusta más una receta que comer pues hace bien claro él llega y dice la receta es voy a un sitio y digo adiós como y después digo adiós pasa por la farmacia después para darte el dispositivo así se enfada Arturo el supositorio ¿cómo hace Arturo? hazlo tú hazlo tú no sé ¿tú quieres que yo te haga dos preguntas? no, no escúchame es contigo para el consejal pasa la receta le dice al dueño oye vete y ponte un supositorio a tu dueño en la farmacia ¿tú crees que es posible que tengamos políticos que de verdad tengan un municipio turístico los que tienen porque hay otros que no tienen turismo vamos ni un turista al año se fueron a Fitur pero uno que tiene turismo uno que quiere vivir del turismo uno que no habla del plan general que no habla del desarrollo es un municipio que no habla de nada y desaparece y cuando le preguntas algo todo mulado pues menudo alcalde yo no sé lo que le ha votado la gente de verdad espero que no le vuelvan a votar porque una persona que está todo el día mulado vamos a ver porque a él hablas con él y se te ha arreglado y ni años y años allí como duerme en los expedientes el municipio no avanza no sabe de nada de nada está mulado no tiene ningún problema está mulado pero el momento continúa pero él cobra al final de mes exacto él cobra y hay algunas veces con el coche tiene algún problema con el coche se la vería no que lleva a alguien que no es del ayuntamiento y conduce el coche oficial cosas raras amulado amulado pero eso no está amulado no, no, para eso no no es amulado bueno pero hay gente más despierta en el sur ¿quién? algún constructor ¿constructor? sí, del sur despierto gomero ¿constructor? gomero ¿me quiere sonar? me quiere sonar ese no está amulado nunca está hiperactivo ¿me quiere sonar? ¿constructor? sí, gomero para más señas sí ¿tiene nombre de santo? ¿tiene nombre de santo? de legionario romano no, ¿y de santo? de santo también un santo con su nombre sí le van a hacer una rotonda grande y le van a poner allí con una maleta un maletín así grande diciendo todo esto es mío lo conseguí yo exacto los hombres se visten por los pies nunca mejor dicho ¿eh? ese ¿está hablando de ese? de las confesiones del santo muchacho quítamelo delante ¿y eso? madre de Dios hermoso que solo estaba pensando en sus cosas ¿Vallehermoso dijiste o Valle Gran Rey? Valle Gran Rey ah, perdón Vallehermoso no fuiste a Vallehermoso rápido no que le gusta a él la agricultura un buen hotel y la agricultura y un descapotable ¿y la agricultura? la agricultura subvencionada ¿las abejas no? no ¿me lo ocupan las abejas? este es el que le van a poner allí una rotonda en el mojón sí todo esto todo mío mío y le van a poner allí la rotonda y un homenaje ¿a la rotonda? sí, con su nombre su estatua y un maletín exacto ¿y tiene nombre de santo? negro ¿el maletín? ¿hay un negro o es negro? no a él lo que le gusta es que el maletín esté lleno ¿de comida? de cosas de cositas ¿qué quieres que te diga? sí y si Julio Ramos se acercó que está habiendo peligro él cuando yo he hablado de la rotonda del homenaje y del maletín y de todo esto es mío ¿se calla? se calla sí tú sabes que yo le dije a él el otro día ¿a Julio? sí en la radio ¿tú sabes que la alcalde? ¿qué radio? Radio Sanadú ¿qué radio Sanadú? ¿qué? ¿no sabes la frecuencia? yo se lo leo leo yo que sé 103.6 ¿103.6? Javier, aprende la lección ¿y tú por qué se lo preguntaste a él? ¿no te la sabes? yo tampoco me la sé pero yo no estoy en el programa si yo estoy en el programa en la prensa yo me escucho toda la mañana 103.6 radio Sanadú a él cuando le pregunté el otro día ¿de qué hora a qué hora es por la mañana tuya? de 7 menos cuarto a 9 chiquito castigo para tu día sí pero les gusta mira cuando yo le pregunté le pregunté a él el otro día qué matraquilla tienes le pregunté el otro día por San Miguel ¿no? dijo que el alcalde era trabajador ¿en serio? sí y le dije pero si es un atufado si está todo el día atufado ¿sí? y lo dijo Julio que era trabajador y luego cuando le pregunté por el que le van a hacer la rotonda allí en los en ese sitio en el mojón en el mojón le van a hacer la rotonda ¿qué? con el maletín que tiene nombre de santo con el maletín todo esto es mío mío pues lo he ganado yo en los despachos ¿y entonces? ¿y Julio qué pasa con Julio? Julio es buena persona eso está claro es un gran trabajador yo sí se levantó temprano hoy ¿para llevarte? no, para traerme ¿no te iba por el camino a la amargura, Julio? no, él me trae me trae por el camino a la amargura eso es cosa de cariño ay, señor y un gran amigo de este constructor fue un gran amigo bueno, tampoco gran amigo un amigo fue Francisco Niño alcalde de Arona fueron hermanos hermanos de sangre hermanos políticos de leche no no, así yo no sé no sabes leche cabra o leche abeja o leche abeja o leche abeja bueno Francisco Niño ¿qué le pasó a Niño? Niño que es un personaje el que fue alcalde de Arona fue alcalde de Arona ¿y qué? con Berto con Berto él fue amigo de Berto Berto lo llevó la lista sí, en el número 2 y después Berto luego se fue se fue y entró a él para sus cosas por sus cosas entró él y entró a ese y sacarle y el propio partido lo echó en una asamblea donde solo sacó dos votos y lo echaron y se fue el de él y el de la mujer el voto el de un personal de confianza ah y luego a la calle a la calle y él no había montado un partido ya, no se había presentado escucha entonces se presentó por un partido que es Arap pero pues por Canarias sí y él se presentó públicamente públicamente aquí en Sanadú sí, sí, sí se presentó y tal pero ahora quiere fichar por Ciudadanos ¿cómo que fichar? ¿ya fichó? ¿ya fichó? ya fichó él dice que no no, sí fichó ya fichó ya fichó ya fichó ya fichó con Ciudadanos a espaldas del otro partido que serán todos así como diciendo esto que es pero Ciudadanos le dijo que los otros eran malos sí malos, malísimos, malísimos lo peor del mundo mundial y a los otros le dijo que Ciudadanos eran lo peor, lo peor y que simplemente iba allí para figurar para figurar y que si había que darles un palo a los Ciudadanos y a Albert Rivera y mandarlos a la puñeta sin problema pues los mandaba sin puñeta ese es el que aspira a presentarse a la alcaldía ya sin pudor no tuvo pudor antes yo pensé que había cambiado que había una cosa diferente pero vamos otra vez a las andadas y lo peor es que la gente le pueda votar a un personaje que se cambia de un lado al sitio a otro sin pudor poniéndolos a parir no es que esté cambiando de ser un partido de un lado al otro de nacionalista a Ciudadanos de Ciudadanos a otro sin valores y sin principios si tú estuvieras con tu misma ideología política ha estado en el PP también estuvo en el PP en el PP, coalición europeos y ciudadanos cuatro partidos cuatro ideologías cuatro ideologías distintas tú puedes estar en varios partidos ahora ya parece que no pasa nada pero la ideología los valores los ha cambiado en un partido político si tú te dan confianza y abusas de ella no eres un ser despreciable o sea despreciar en el sentido de abusar de la confianza véndalo como lo vendas tú te dan confianza hace lo que quieres te eres libre y tal y de repente llegas y por un cálculo político ciudadano no sé cuánto y ciudadano que está desesperado pero ya había estado por lo que me he enterado en el 2015 estuvo en conversaciones con Ciudadanos también y no le salieron adelante no ya lo intentó intentó y después de haberlo intentado y fracasado ahora se fue aprovecha un partido aprovecha su estructura aprovecha su dinero para luego dejarlo tirado e irse a otro eso no las entiendo ¿qué cartel se va a presentar en Garona? si fueran las mismas ideologías si fueran las mismas yo lo entendería pero PP y coalición ideológicamente son cosas diferentes unos nacionalistas y otros conservadores 100% y ahora con Ciudadanos y si no va al final con Ciudadanos ¿qué terminará con Vox? no bueno Vox se presentó ayer en el Central Center en Garona ¿ah también se va a presentar en Garona? se presentó hubo una presentación del acto en el sur pero una cosa ¿qué cartel tiene este señor? el de niño ninguno soy un niño soy niño soy niño soy niño me cambio de valores me cambio de principio soy un bebé y no pasa nada pero un bebé bomba ¿sabes? solo conoce el bebé bomba los conoce ¿no? lo que yo creo que él no sabe yo creo que también lleva pañales ¿no? yo creo que lo que él no sabe es que va a necesitar los pañales ¿sí? sí cuando se sepan algunas cosas va a necesitar pañales ah claro por la diarrea dices tú le va a entrar le va a entrar nervio 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 si vas a todos sitios y te pones a alegar y soltar por esa boca pues algunos terminarán diciendo mira lo que contaste tú mira lo que opinaste y el convenio que firmó con el de la maleta el convenio firmado con el santo le va a traer problemas exactamente y con el otro y con el que se viste por los pies ese y el otro que era amigo de que estaba también en la jugada que era enemigo a ver es un lío niño tiene un amigo que está al frente del mojón pero el otro niño tiene un amigo que está al frente del mojón sí pero que no es amigo del de la maleta no es amigo del santo exacto entonces es amigo de quién el niño es amigo de los dos de los dos sí como hace con europeos el santo también el santo pone una perlita el santo pone una perlita aquí una perlita allí una perlita acá exactamente y quiere que la rotonda lleve su nombre exacto había una iglesia de la laguna imagínate había una iglesia de la laguna que se quemó con su nombre ¿sí? completa en el 67, 69 ¿estás versado en la historia también? sí claro como tú yo también leo tú te lees expedientes me leo expedientes libros y historias y según alguno te lo voy a repetir para que te moleste lo fotocopias de noche que te he dicho que no hace falta fotocopiarlo Soquete si no era yo lo dijo otro pero el que dice eso es Soquete mejor que no sepa quién es pero decía que te ibas de noche a fotocopiar que llevaba todos los expedientes a tu casa hoy en día Soquete tú coges así pero te lo voy a enseñar yo a ti no ya lo sé ya me lo enseñaste para que se lo enseñes ahora voy a enseñarte una cosa moderna me sacas el móvil tú también no pero no lo he abierto eres un celoso no quieres sacar el móvil también escúchame tú coges ahora un móvil así y escaneas todo lo que tú quieras todos los documentos que hace falta fotocopias para nada y si no le haces fotos ¿me das el móvil para ver todas las pintas escaneadas? no todo secreto aquí hay cosas de la discoteca y del santo que quieren hacer la rotonda en el mojón aquí en el móvil y en aquel también aquel de niño más vale que más vale que te han cuidado te han cuidado con los móviles pero escúchame tú crees que niño iba a ir a Movisa niño si tuviera entrado a Movisa no vea la karma si niño y el santo que él entran ahí en la Movisa de Arona o sea ahora una de los agustinos quedan quedan pequeñitos el monasterio se vacía todo chacho los agustinos siempre han sabido ser perras siempre si es una orden monástica interesante ponen una cosita aquí una cosita allá unos mojones en cada sitio y en cada ideología pero mojones de piedra no de los otros no de piedra de perra de piedra o de perra mojones de eso de mierda no de perro de perra de perra de perra y decir perro ay señor yo digo que Francisco Nio se ha equivocado para mi quien se ha equivocado y lo podrás demostrar sin duda alguna sin duda alguna tu crees que tu podrías hacer así en la cámara no dame ese para acá no 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 dame este no olvide dame ese hombre yo te presto este no toma este no yo te presto este toma este no ese no no mira escúchame esto es una maravilla ahora cuéntas esto ahora cuéntas déjame el móvil no déjame el móvil no hombre mírame la cámara aquí ¿dónde está la cámara? ¿cuál es la cámara? ¿cuál es la cámara? Dios con 10 cámaras aquí aquella cuidado niño que Feli te tiene trancado vamos a jugar aquí a los móviles así así no no aquí tienes ahí que no me quieres dar que no me quieres dar te tiene grabadito pobre se echa la mano a la cabeza diciendo todos están locos los que están mirándolos aquí detrás de la cámara están así ay Dios mío estos locos estos locos estos vacantes miran todas las picalías allí con el sábado con Francisco Niño no tú sabías que hay una una ¿cómo se llama esto? de los curas un confesionario no una congregación ah sí una agustino lo agustino una orden es una orden agustino ahora pro novi misera novia los agustinos siempre han sido gente de dinero es verdad el convento sanagustinense que mola la luna la iglesia la iglesia de sanagustín claro cuando salgaban sanagustino y luego se levantaron la gente puso dinero pero los agustinos no se llamaban dinero de los nobles hacían fuu la gente cogió y puso dinero para la iglesia y se lo levantaron los nobles no sé si aquí en el mojón van a ser ahora en la iglesia en la noble allí hay suelo público para hacer una iglesia sí al lado del hotel y en la deje también entre el parque y el otro parque entre un parque la deje quieren hacer una iglesia los rusos los hindúes todos quieren hacer una iglesia está todo hecho ya está todo hecho entre un parque y otro parque hay que haber una iglesia eso sí que la construya el mismo de siempre en el sur hay muchos problemas y en el norte más todavía pero no vamos al norte y al sur vamos a seguir lo del norte ya lo contaste tú que la candidata de coalición canaria había tenido un follón allí y ya le sacaste la foto y todo tengo una grabación del puerto de la cruz tiene grabación hasta de niño tengo una grabación del puerto de la cruz de coalición canaria que dice a ver déjame ver déjame ver qué hay ahí cacho baja ahí qué hay ay mi madre ay dios mío espera espera solo voy a ponerle un poquito el puerto de la cruz que me había olvidado ay mi madre lo que hay dentro oye mientras yo busco la grabación del puerto de la cruz de Sandra Rodríguez y de Juan Carlos Marrero que tengo una grabación de una asamblea yo no quiero saber nada no quiero saber nada que me metes en jaleo a ver y y y cuántos periódicos genuinamente tinerfeños quedan ahora uno cien por cien tinerfeños uno no de fuera del país como los hoteles uno ¿quién? el diario de aviso muy bien nada más has aprobado encantado muchas gracias por eso te tengo aquí ya se vendieron vendieron el día a a los mallorquines bueno pero primero son de los que que viven en Australia pero primero viven en Australia si del grupo mall viven en Australia pero primero primero a la provincia la provincia el periódico de las palmas ha comprado el día y la cabecera la cabecera y el día es ahora propiedad de la provincia te estoy llamando de los mallorquines ¿qué? esa voz me quiere sonar esa voz me quiere sonar a mí eso me quiere sonar vas a seguir con el móvil y lo sueltas ya no cuenta tú lo del día de aviso no sueltas o nada no pero que la grabación no hay nada que contar el periódico el día ha sido vendido a la provincia el periódico de las palmas entre el Diffa y tres periódicos el día la opinión y el día de aviso eso no lo puedes poner así si no tienes que pegar todo el micrófono si tú eres la candidata y esto es lo que viene a buscar si tú eres la candidata y esto es lo que viene a buscar además de una discusión de la candidata y por lo que viene a buscar bueno si son las cosas las cosas terribles en esta asamblea ahora ya no sabes ni cómo apagarlo ¿cómo tienes tú una grabación de una asamblea de coalición? se estaban diciendo de todo menos bonito de todo menos bonito eso pasáselo a Carlos Alonso el estreñido que estás loco tú que tú quieres que le caiga conmigo ¿por qué? si se lo pasas a si lo pasas al alcalde de San Miguel ¿cómo harías? 100% tiene el feño y le aviso en mi periódico de cabecera escuchame ¿cómo se llama? han traicionado a la isla otra vez de nuevo parezco el editorial del día de antes que si se lo pasas tiene el feño levantado en armas ay mi madre ya se le fue la olla los canariones los compran en el periódico de San Miguel canariones mallorquines si tú fueras el alcalde de San Miguel y te pasaran esa grabación ¿qué harías? no lo oigo estoy estufado estoy estufado estoy estufado no me lo pongas no me lo pongas eso no entiendo no sé de lo que están hablando si se lo pasas a Carlos Alonso ¿qué haces? va al baño estoy estreñido estoy estreñido estoy estreñido estoy estreñido te compro un laxante bueno ¿y se se lo pasa al Agustino? ¿eh? ¿y se lo pasa al Agustino? hacemos negocio ahí hay perra ahí hay perra ahí hay perra ahí hay perra malamente ahí hay perra Rosalía ay mi madre hablamos del gran periódico canarion que ha comprado la cabecera de los que eran anticanariones es una pena con perdón es una pena es una pena porque Tenerife la provincia y la isla y la sociedad en Tinerpeña en general ya solo se queda con un periódico Tinerpeña que tal y como están las cosas algún día a lo mejor pasará lo mismo de momento no yo creo que en presidencia del gobierno han echado voladores hombre tiraron la casa por la ventana tiraron la casa por la ventana para que el periódico en la provincia a través del grupo MOL se hiciera con el buque insignia de la prensa Tinerpeña que es el periódico el día pero cuéntalo porque entre tú y yo nos estamos pisando la gente no se está enterando no vamos a ver te doy la palabra no si la gente sabe lo que hay yo te doy la palabra no hace falta que yo le diga nada pero yo te doy la palabra que han comprado el 66% que tenía la hija ¿quién lo compró? del grupo MOL la gente no sabe quién es el grupo MOL prensa ibérica la provincia la gente no sabe quién es prensa ibérica el periódico de Canarion de la provincia ahora sí la opinión cierta la opinión la trancan adiós trancada habla canario Joaquín Catarán va a dirigir el día que estuvo en el día él él es de Navarra el Navarro estuvo en el día lleva aquí un montón de años se fue no sé si se fue a la gaceta o los chanos y abrieron la opinión y lo contrataron la opinión y ahora vuelve otra vez a su casa ahora vuelve a dirigir el periódico El Día para el periódico La Provincia El Día ahora es para que la gente nos entienda El Día lo ha comprado el periódico La Provincia que es de Las Palmas se llama La Provincia El Día de las Palmas El Día es la opinión sí que a su vez pertenece al grupo MOL sí que es un grupo nacional entonces el que fuera director de La Opinión en su momento Paco Pomares es ahora columnista del día sí entonces que va a hacer la provincia el grupo MOL con Pomares lo dejará claro que se queda se queda después de las elecciones se hablará Jorge Betancur también todos 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 se quedan todos hasta las elecciones todo como está y el presidente que hace la administración ¿quién es Fernando Clavijo o es el grupo MOL? no el dueño de verdad el dueño de verdad el que manda el que dice esto es lo que hay que hacer es Fernando ah muy bien Fernando es el más listo lo hizo ha acabado con la oposición con los periódicos te voy a hacer dos preguntas con Carlos no lo ayudó calla no lo ayudó el estreñido escúchame dime ¿cuántas manos tiene Fernando Clavijo? cuatro en la mano derecha tiene de rodillas a Sierra Antona a Sierra Antona ay quiero pactar contigo a Sierra Antona de rodillas quiero pactar contigo Fernando y en la mano izquierda tiene a Angel Víctor quiero pactar contigo ese es el más listo y él mientras ellos estaban allí de rodillas comprando el día comprando el día la jugada perfecta es un genio el único periódico 100% de refeño a partir de señores y parezco yo aquí el comercial de Diario Aviso o el Diario Aviso el Diario Aviso el único periódico que queda en Canarias solo quedan dos periódicos canarios dos de papel de papel dos periódicos canarios el Canarias 7 de capital Canarias 100% Canarias 7 y el Diario Aviso no hay más adiós señores buenos días adiós espérate que tengo que despedirme yo adiós buenos días o sea que siendo la roya roja vicky estoy yo en directo ahora adiós despieres al estilo San Miguel no me voy a despedir como Artur adiós adiós estoy amulado y si me despido como los Agustinos perrita perrita malamente venga Azur mi arma adiós hasta el próximo jueves no me voy a despedirme yo no me voy a despedirme yo no me voy a despedirme yo hay